Se ha sustentado todo lo que es el problema de la epidemia de dengue en la región Cajamarca, dentro de ellos las provincias afectadas, Jaén en primer lugar, San Ignacio, Cuterbo, y el Valle del Jeque Tepeque con la presencia del vector, nada más. Los casos se dan en la zona de Cuterbo, Jaén y San Ignacio. Bueno, el pedido fue aprobado por unanimidad. ¿Cuáles son los pasos para que realmente se declare ya en estado de emergencia? Tengo entendido que se va a tramitar a Lima. Así es. Bueno, aquí lo primero que se ha hecho es presentar el informe técnico y sustentar el informe técnico de, en este caso, el problema de dengue en la región. Y paralelo, teniendo un plan estratégico en el cual esté establecido cómo van a ejecutarse esos gastos en los componentes que son en la atención de los casos, en la prevención y promoción de la salud, en lo que es el trabajo, el control vectorial, en este caso la EDE, el diagnóstico laboratorial y el trabajo de vigilancia comunitaria. El presupuesto general de todo el proyecto da un monto de un millón cuatrocientos treinta y dos mil. Y esto está distribuido en los componentes de acuerdo a la necesidad, como les dije. Dentro de ellos es contratación de personal, lo más urgente, compra de algunos equipos que son necesarios para esto y tratar de implementar el banco de sangre, que es la parte fundamental para la atención, en este caso de nuestros pacientes en el Hospital General de Jaén. De acuerdo a la tramitación, la documentación, veremos a veces si todo el millón cuatrocientos se nos es asignado, entonces ahí tendremos que ver la compra de estos equipos. De lo contrario, ahorita todavía nosotros con nuestro propio presupuesto, de lo que estamos para estos componentes, se está tratando de hacer la compra de insumos y la compra de contratación de personal. Entonces, pero lo más importante ahorita que nosotros necesitamos el presupuesto es para la contratación de personal, para que nuestro Hospital de Jaén pueda atender a todos estos casos en forma diaria, porque estos se van incrementando día a día. ¿Cuántos casos tenemos? Hasta el día sábado tenemos 645 casos, de los cuales 83 son con signos de alarma. ¿Todavía no hay ningún fallecido? Ya tenemos, no, el día 24 ya tenemos un caso fallecido, una joven de 26 años, de la localidad de Miraflores, en el mismo distrito de Jaén, cual ha fallecido. ¿Qué pasó ahí, doctor? Es que el cuadro de enfermedad de dengue altera todo el sistema de coagulación del organismo. Cuando esto ocurre y teniendo este serotipo del DEN2, que es la variante asiático-americana, es tan contundente que el hemorragio y mucho más las personas que tienen sangrados, cicatrizales o irritaciones por alguna parte del cuerpo, sangra por todo lado. Esta enfermedad nos hace recordar una cosa, que hay que ordenarnos en la forma de proteger nuestro ambiente, porque el arrojar desechos plásticos que no en lugares al aire libre, inclusive debe reciclarse o debe estar en lugares donde no tenga opción de almacenar agua para evitar la reproducción de este vector. Y en las casas, lógicamente, lo que es el lava-lava, tapa-tapa, tiene que estar bien de forma permanente, porque este es un problema más de actitud de personas y de capacidad adquisitiva, porque sabemos que en zonas donde, por más que queramos que no tengan agua almacenada, pero tienen que almacenar su agua, tienen que hacerlo por su modo, por su escasez, por su pobreza y todo, pero justamente queremos que en esa haya la limpieza correspondiente. Gracias.